Estamos en el lanzamiento de una nueva edición, la número 9, del concurso literario Tomate Matos. Ustedes saben que es un concurso que desde que se generó en su primera edición, busca fomentar, estimular en nuestros jóvenes la creatividad en dos diferentes géneros de literatura, cuento, relato y poemas en diferentes categorías por la edad. Estamos acompañados acá de la Dirección de Juventud y de integrantes del jurado que va a actuar en este nuevo concurso en la edición de este año. Esperamos que esta convocatoria sirva para estimular a aquellos que están indecisos en poder darle terminación a sus trabajos o comenzar rápidamente a elaborarlos. Esperamos una muy buena concurrencia de jóvenes de todos los géneros en este concurso. Y bueno, esperemos que después del trabajo del jurado los resultados satisfagan a todos los concursantes y que realmente contemos con piezas literarias y poemas de categoría y que hagan que estos jóvenes trasciendan y se hagan conocer en el mundo cultural de Tacuarembó y posteriormente con una proyección a nivel nacional. Así que dejamos a los integrantes de la Dirección de Juventud para que nos den más detalles del concurso que estamos haciendo en el lanzamiento en el día de hoy. Quiero contarles que, como bien decía el Secretario General, este concurso está en su novena edición. Va dirigido para jóvenes de todo el país. Comenzó siendo un concurso departamental, pero luego se amplió a todo el país. Así que vamos a recibir, ojalá, trabajos de todos los departamentos, como ocurrió en la edición anterior. Jóvenes de 14 a 29 años en dos categorías. Una que va de los 14 a los 18 y otra que va de los 19 a los 29 en dos géneros. Un género de cuentos o relatos y un género lírico o de poemas que podrán enviar sus trabajos a través de correo electrónico, como lo venimos haciendo en las últimas ediciones, para poder tener una mayor llegada justamente con la juventud. Los trabajos se deben enviar a el mail concursoliterariojuventud.com. Hay premios en efectivo, 10.000 pesos a cada uno de los ganadores en cada una de las categorías y además premios del Instituto Nacional de Letras, porque este concurso tiene el apoyo y el acompañamiento del Ministerio de Educación y Cultura a través del instituto antes mencionado. El plazo, que es importante, será hasta el 15 de noviembre. O sea, desde hoy y hasta el 15 de noviembre se van a estar recibiendo los trabajos. Luego el jurado tendrá un plazo de unos 20 días para poder analizar cada una de las obras y en la primera quincena del mes de diciembre ya sabremos quiénes van a ser los ganadores de la edición 2024. Cabe resaltar que no podrán participar de este concurso los ganadores de la edición anterior. Los jurados o los integrantes del jurado en la categoría de cuentos van a ser Santiago Cortés, el escritor y profesor también, la profesora Laura González, que se incluye en esta terna de jurados en este año 2024 y la escritora Natalia Soboredo, una terna o un jurado de aquí de Tacuarembó. Y en lo que tiene que ver al jurado de poema va a estar integrado por el profesor Oscar Necobroco, por la maestra María José Fagundes y por el técnico universitario en museología Omar Tagore. Así que bueno, invitar a todos los jóvenes a que participen, a que saquen esas obras que a veces están en algún cajón de alguna mesa de luz y que no se animen a mostrar pero que tienen una validez sumamente importante. Y bueno, invitar a todos los tacuarembóenses y a todos aquellos uruguayos que quieran ser parte de esta novena edición del concurso Tomás de Matos, que serán bienvenidos a sus trabajos. De este concurso Tomás de Matos, hace pocos días, más concretamente el 14, el día 14 se cumplió fecha de nacimiento de Tomás de Matos, uno de los escritores más importantes de Tacuarembóenses, históricos, no en vano ha sido ganador del Bartolomé Hidalgo y de muchos premios más a nivel internacional. Por eso ese premio se dedica a él, pero fundamentalmente a la cuestión humana, a su presencia en Tacuarembó, que sigue rondando las calles. Yo de alguna forma decía el otro día, todavía se extraña a Tomásito caminando por las calles de Tacuarembó y tener la oportunidad de charlar con él. Pero bueno, lo importante es que la Dirección de Juventud, la Intendencia, ha tomado esto en realidad casi como una cuestión de Estado, desde el punto de vista departamental, y este concurso no ha hecho más que crecer desde sus comienzos hasta ahora. Decía que estamos en la novena edición, y cada vez crece más. Los que hemos estado en el jurado desde el principio, en este caso yo estoy desde que empezó, va a ser mi novena participación como jurado, hemos visto crecer el concurso de a poco, lentamente, pero actualmente a nivel nacional es impresionante la cantidad de trabajos que llegan absolutamente de todos lados del país, y el trabajo es bastante intensivo, digamos, cuando se vienen los tiempos de dar el fallo, dar el fallo, bueno, ahí estoy hablando de montoneras de trabajos de todos lados. Eso nos deja muy contentos, al revés, lo que queremos justamente es que haya trabajo, que existe, que la gente se exprese, y que pueda Tacuarembó de alguna forma ser la plataforma de este, de uno de los, digamos, concursos más importantes a nivel nacional de literario, tanto narrativo como poesía. Para terminar una pequeña anécdota, hace unos años atrás, nosotros premiamos a una joven de Tacuarembó, que en ese tiempo era estudiante, Rocío Medina, y hace poco tiempo yo tuve la oportunidad de a Can Tacuarembó presentar su primer libro de poesía, y Rocío Medina hace pocos días fue invitada al Mundial de Poesía que se realizó en la ciudad de Montevideo. Quiere decir que los poetas y los narradores que salen del concurso Tomás de Mato, jóvenes, todavía tienen mucho para crecer y están creciendo y están dando grandes pasos a nivel nacional. Así que esperamos que todos los jóvenes se inscriban, trabajen, construyan, y bueno, va a ser nada mejor para la literatura tacuarembóense que pasar por el concurso Tomás de Mato, que les garantiza por lo menos seriedad, responsabilidad, trabajo y de alguna forma la creación tacuarembóense no puede fallar y tiene que seguir estando ahí.